¿Qué tal Mirelis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues publiqué el mensaje que me enviaste con la nueva cuenta, tu nombre Y pues para que no haya duda ahí, con tu voz, ¿verdad? Ahorita puedo meter esta grabación al Facebook para que vea la gente Ajá Me lo mandaste el día 3 de enero, ajá, y apenas lo publiqué anoche Y algunos dudan, pero ¿qué les dices a las personas que dudan? Pues simplemente que esta es una situación de voluntad, ¿verdad? Y agradecerles a toda la gente que nos ha estado apoyando Decidimos hacer una sola cuenta porque hay mucha controversia Porque ya he recibido millones y millones y honestamente no ha sido así Ya se cubrió mi adeuda en el tercer hospital Porque por lo que hace que se tenía que estar en tres hospitales Todavía el viernes pasado me hicieron otras dos cirugías Para revisar los tornillos que quedaron en la cara y le he retirado en cinco Y otras cirugías para tratar de hacer la corrección de la dentadura del maxilar inferior En esas dos cirugías Que les pudimos pagar gracias a dos depósitos que hizo una persona Que montó la cuadrilla que se llama Chivis Martínez A quien no tengo el gusto conocer Pero nos hizo dos depósitos que nos alcanzaron Y también a nuestro amigo, amiga Guerra Que entre él y sus corporativos de trabajo de Acapulco Guerrero Me trajeron 20.000 pesos A ver, se convirtió Quiero decirles que este accidente le ha salido carísimo Porque, repito, hemos tenido que ser atendidos Hay tres hospitales de tercer nivel Costosos, pero efectivos, 100% Quiero decirles a toda la gente, a mi familia, a todos mis amigos, a los inmigrantes Y a todos los amigos, a los centros y al consejo de la autodefensión Porque, si no me dejaron sola y me iban a cubrir todas las dedos en esos tres hospitales Ahorita, lo único que voy a tener pendiente es en las seis semanas La terapia intensiva Y es para los que abrimos esa cuenta única Para la gente de buena voluntad Que quiera seguirnos apoyando Y agradecerles mucho Con el apoyo que ustedes nos dan desde Estados Unidos Y a toda la gente que nos está ayudando desde allá También di un mensaje muy bonito Muy cierto Por cierto, voy a hablar de la demanda Pero el mensaje que está ahí junto a la bandera mexicana Y mi fotografía Junto a la cuenta del banco internacional que ha habido A la gente que nos pudo echar la mano Para salir de esta situación tan difícil En la que nos vimos últimamente Nunca contábamos con eso Nosotros contábamos que un día en Bombasio Granada Se nos iba a detener nuestro camino De la búsqueda de la libertad para los micheacanos Y del restablecimiento del Estado de la Derecho Para todo mi pueblo Pero ya ven Hay accidentes que uno no considera que lo cuenta Me disculpo con todas las personas Que han tenido que ayudarme Porque era un gasto no contemplado Pero que lo he hecho para darle las gracias de todo corazón A toda la gente de buena voluntad Que se ha sumado al esfuerzo Que está realizando José Salvador en Estados Unidos Para apoyar nuestro movimiento y nuestra casa Un abrazo a todos Sincero, con todo corazón Y un agradecimiento crucial Por todo el apoyo que nos ha brindado No, pues Mireles, gracias Yo creo que gracias a ustedes Y las familias que decidieron Hacer la defensa de su propia familia Esto se convirtió en algo ya internacional Sabemos que en Ucrania Ayer declararon Más de 70 mil personas Se les pidió que formen su autodefensa Como ejemplo, Michoacán Entonces, toda nuestra gente que duda Tiene que formar su autodefensa, Mireles En cada rancho, en cada pueblo En cada colonia de todas las ciudades Para limpiar de todo esto De masacres, de lacras Que han estado gobernándonos Entonces es difícil Que alguien nos cuide Lo más ejemplar es lo que ustedes han hecho Ahí en Tierra Caliente Dando un ejemplo Que cuando la familia cuida La familia está bien cuidada Por eso yo sigo invitando a todos Y principalmente los del DF Que salgan para sacar Todas esas lacras Que están en las casas del crimen Que realmente son los pinos El Senado La Cámara de Diputados Los magistrados, gobernadores Y presidentes municipales Tenemos que salir masivamente Y no ocupamos Disparar un arma El ejemplo se dio hace 3 años En Egipto A un dictador De más de 36 años En 18 días Salió Tuvo que irse Así es de que los amigos del DF Pueden salir un millón Hoy Y son más de 20 millones No duró ni 20 días Cuando todo tiene que arreglarse Para bien de nuestras familias Y Mireles Muchas gracias por todo Tu apoyo A la gente También Y por eso Pusimos ese mensaje Que me has mandado Ahí donde Ayer hablamos A las 4 y media De la tarde Y me pidiste Que pusiera el mensaje Pero algunas gentes Que dudan Pues ya están oyendo De tu viva voz Y muchas gracias Mucha gente Te apoya De todos los estados Aquí Incluso de otros países Mireles Gracias Te agradezco Todo José Y hay que No hay que dudar Ni uno a nosotros Porque son el plan Poder defender al pueblo Ahora hay más No lo vimos Ya lo estuvimos callados Muchos años Y lo que nos pasó Nos la sacaron Por estar callados Ahora ya no podemos Estar callados Y es mejor Hablar y defenderlos Y recuperar Siempre que solamente El pueblo Poder defender al pueblo Un abrazo Muchas gracias Por todo el apoyo Que usted A ti y a toda la gente A todos los amigos De todos lados Que nos han estado apoyando Con mucho cariño Un abrazo Sí Gracias a ti Pues ellos lo van a oír Vamos a meterlo ahí En el Facebook Para que los que Quieran removerlo Lo hagan Y otra vez Gracias a ustedes Bye Bye Y otra vez Y otra vez Y otra vez